... Casares ha vivido un intenso fin de semana deportivo... ...con la celebración de la 33ª edición... ...de las 24 horas deportivas... ...más de 500 personas... ...que un gran número de acompañantes de toda la comarca... ...han disfrutado en las instalaciones deportivas de Casares... ...y un gran ambiente sin ningún incidente que resaltar... ...23 equipos participaban en la competición más antigua... ...de las 24 horas... ...el Torneo Senior de Fútbol Sala... ...la escuadra del Victoria Quien de Estepona... ...conseguía los 500 euros del primer premio... ...además de los 130 del equipo más deportivo... ...de los cuatro semifinalistas... ...los guerrilleros de Sabinillas... ...con los subcampeones con un premio de 200 euros... ...los equipos de Estepona se impusieron... ...en casi todos los torneos de fútbol masculino... ...además de la categoría Senior... ...el Antonio Puchero ganaba en Cadete... ...el Personal Sport en Infantil... ...y el Manchester en Alevín... ...en categoría Benjamín... ...el campeón fue el Cafetería Parque... ...de San Pedro de Alcántara... ...en Fútbol Siete Femenino... ...se proclamaron campeonas... ...el equipo de Arcos de la Frontera... ...que se impusieron en la final... ...a las Titis de San Enrique... ...en la modalidad de Padel Femenino... ...conseguía la victoria el equipo de Manilva... ...frente a la pareja casareña Romero Rojas... ...en categoría masculina... ...el mejor equipo de Padel... ...fue el formado por la pareja casareña David Pérez... ...que venció a sus paisanos Carrasco González.